Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy glamuroso para estas temporadas que ya se aproximan de calorcito. Y pues bueno, estos materiales son los que vamos a estar utilizando ya que me los han estado pidiendo que les muestre lo que voy a utilizar. Pues como pudieron observar, el primer acrílico es el cover y ese es el rojo de la marca de Coco. Vamos a estar trabajando el diseño con un pincel número 12 y una punta de stilet coffin, el número 8. Muy larga la uña pero es un diseño muy sencillo, tú lo puedes hacer en cualquier tipo y cualquier largo de uña. En la uña del dedo medio vamos empezando a hacer lo que es la aplicación del cover desde área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia donde termine lo que es la punta. Esto es solo para hacer la aplicación primeramente del cover, después de eso vamos a difuminar como pueden ustedes observar. En la uña del dedo meñique es la misma aplicación que vamos a estar utilizando. Disculpen si se oye a mi perro ladrar pero no sé por qué está ladrando, está haciendo mucho frío y a lo mejor quiere que lo meta a la casa pero no va a pasar eso porque no lo voy a meter. Y bueno chicas, aquí estamos haciendo la aplicación de la segunda perla como pudieron observar. Estamos difuminando muy bien lo que es la perlita. Después de esto vamos a hacer la aplicación del dedo índice y eso lo vamos a estar haciendo de la misma manera que hicimos el dedo medio y el dedo meñique porque chicas como el color rojo es muy pigmentado primero voy a aplicar el color más claro. Este es un tip que yo les puedo dar a ustedes o alguna recomendación que yo les puedo pasar a dar a ustedes porque si ustedes hacen la aplicación del color muy pigmentado el monómero se les va a ensuciar mucho y van a estar cambiando de monómero. Entonces yo hice la aplicación del cover primero como ustedes pudieron observar y aquí en punta vamos a difuminar este color rojo que es de la marca de Coco lo vamos a difuminar hacia área de Peralte tratando de hacer un difuminado entre los dos tonos chicas. Recuerden que el color rojo para hacer el difuminado con el cover la verdad es un poquito tediosito un poquito batallosito pero no es imposible. Ustedes traten lo de hacer. A mí no me quedó súper súper bien pero la verdad al último el diseño quedó de lo mejorcito. Espero que a ustedes les guste bastante tanto como a mí. A mí la verdad me encantó lo que es el diseño y lo que estuvimos trabajando ustedes más al final lo van a estar mirando y pues bueno aquí yo solamente con el pincel húmedo voy desvaneciendo lo que es la línea que quedó entre los dos tonos pero después de esto observen que yo aplico una capita de cover en la línea que quedó muy marcada y después la voy a difuminar hacia área de cutícula esto con la finalidad de que los dos tonos se difuminen entre sí chicas. De igual manera vamos a estar trabajando la uña del dedo índice como le estuvimos haciendo en la uña del dedo medio. Aquí vamos a poner todo el color hasta donde queremos que llegue que es el área de peralte después difumino muy poco hacia área de peralte y sobre ella voy a poner otra perlita de acrílico del cover para que se puedan difuminar los tonos. Recuerden que cuando son tonos muy fuertes es difícil chicas hacer el difuminado. Esta técnica se llama la técnica del hombre. Esta técnica no la de baby boomer. El baby boomer recuerden que se hace con blanco y con cover. Entonces esta técnica hombre es un poquito más difícil porque tienes que difuminar un tono muy claro con un color con un tono muy oscuro muy pigmentado o muy oscuro como que es el rojo o el negro. Ya después de haberlo difuminado perfectamente bien o que ya me gustó más bien como quedó lo que es la difuminación vamos a aplicar el tono rojo desde área de cutícula hacia área de punta en esta uña que es la del dedo anular. Es la uña del dedo acento. Por lo regular aquí trabajamos lo que es el diseño chicas. Bueno aquí aplicamos otra perlita en el área de cutícula y vean como con la punta del pincel yo la llevo a la misma. Después de eso la difumino con el cuerpo hacia área de punta para emparejar lo que es la tonalidad del color. Aquí recuerden que también hay que quitar rápidamente antes de que seque lo que es si te llegaste a pasar a piel hay que quitarlo rápidamente para evitar que nos surja levantamiento prematuro y recuerden tener mucho cuidado en la aplicación de estos tonos cuando estamos haciendo la misma aplicación cerca de piel porque es muy pigmentado como les digo anteriormente y puedes mancharte la piel o manchar la piel de la clienta y el trabajo se va a dar sucio chicas. Entonces hay que tratar de cuidar esos puntos y bueno aquí estamos haciendo la aplicación del acrílico cristalino para encapsular la uña. Como pudieron observar aplicamos una en punta en zona de peralte después otra en cutícula y está un poquito más hacia abajito hacia punta difuminándola muy bien para darle el grosor necesario y después de esto pasar a limar lo que son las uñas. Ya una vez aquí vamos a limar la uña del dedo índice que fue la que les quise mostrar a ustedes con la que me acomodo un poquito yo más. Aquí como pudieron observar yo con la lima aplasté lo que es la piel mía de mi dedo para retirar el acrílico que se queda pegadito. Muchas veces nos ocurre que está haciendo mucho frío en donde estás trabajando y se te escurre el acrílico. Entonces es por eso que yo hago esa manera para despegar el acrílico que se pudiera llegar a quedar pegado en la piel. Después de esto vamos a pulir. Recuerden que un trabajo pulido es un trabajo mejor, un trabajo más bonito, más profesional. Entonces hay que pulir muy bien. Aquí disculpen la toma chicas, la verdad es molesto o es difícil estar limando en la cámara. Aquí les muestro el pincel número 5 de la marca de Pure Color. Con esta vamos a estar trabajando una pequeña tercera dimensión en la uña del dedo anular donde pusimos el tono completamente desde área de cutícula hacia punta. Vamos a estar trabajando esta mini flor. Es una flor chicas que siempre anda en tendencia ya tanto en Instagram como en todos lados. Anda en tendencia. Entonces pues yo la quise traer para complementar lo que es mi diseño en esta ocasión. Espero les guste bastante. Lo apoyen al video, leen su reacción, le dejen un comentario, lo compartan. Y pues si gustas y deseas suscribirte al canal, suscríbete. No te vas a arrepentir. Tanto que hay muchos videos para que puedas aprender si eres principiante. Ya si eres muy pro o muy máster en las uñas, pues por qué no puedes suscribirte y puedes agarrar cualquier tip de los que yo te paso a compartir aquí en cada uno de mis diseños. Entonces aquí estamos haciendo el segundo pétalo o la segunda hoja. La hago como una gotita de agua y después a 45 la voy presionando hacia los lados dependiendo de lo largo o lo ancho que tú quieras que sea tu flor. Yo de esta manera la hago o trato de hacerla siempre al igual los pétalos. Después de esto vamos a poner dos hojitas, no, tres hojitas. Así como también igual le hicimos al principio, lo ponemos, ponemos la perla, la jalamos como una gotita. Ustedes van a observar aquí nuevamente, le aplicamos la perla. Aquí antes de que la otra se autonivele, mientras se autonivela la otra, aquí voy aplanando a 45 para abrir el pétalito. Después de este lado hago lo mismo, lo jalo como una gotita y después a 45 abro lo que es el pétalo del centro. Como si fuera un gajito de naranja, así lo vamos a estar abriendo. Vamos a colocar un tercer pétalo, ese lo vamos a aplicar aquí de esta manera y lo vamos a estar jalando de igual manera, chicas. Ahí les corté un poquito el video porque se me estaba haciendo muy largo. Esta parte la iba a cortar también, pero al último no la corté, no sé qué pasó. Aquí estaba batallando yo aplicando el cristal, no se dejaba, no se dejaba, se me caía, se venía, se volvía a caer y me desesperé y por último apliqué lo que es otro cristal, pues un poquito más pequeño. Creo que era lo que me faltaba, aplicar un cristal más pequeño. A lo mejor estaba muy grande el otro, no sé, pero pues bueno. Apliqué un cristal del número 8 y dos del número 2 en cada lado. Son Swarovskis, chicas, recuerden que hay que utilizar cualquier cristal que tú tengas. Yo en esta ocasión estoy tratando de aplicar estos Swarovskis. Vamos a estar aplicando diferentes tonalidades, diferentes números, perdón, diferentes sizes. Después de esto vamos a hacer la aplicación un poquito más hacia área de cutícula en la parte superior de la hoja. Como pueden ustedes observar ahí, vamos a estar haciendo la aplicación. Y pues como les iba diciendo, ustedes mientras ven aquí el video de cómo va quedando lo que es la decoración, la aplicación de los cristales, te invito nuevamente a que te suscribas a este canal, a que le des un like al video si te ha gustado, a que le dejes un comentario, que me digas qué te pareció el diseño, si te lo pondrías, si le quitarías algo, le pondrías algo o qué es lo que tú quieras ver en el próximo video aquí en el canal. Tengo una sugerencia, una petición de una suscriptora de que quiere que le enseñe un diseño sencillo y mostrando lo que vamos a estar utilizando en ese video. Por el momento empezamos mostrando lo que utilizamos en el video, pero después vamos a estar haciendo lo que es un diseño más sencillito. En esta ocasión, chicas, pues son técnicas, son las técnicas que andan en tendencia, la técnica del hombre, la técnica del mil, todo eso. Entonces voy a estarles tratando de subir videítos muy, muy, muy seguidos. Estoy tratando de subir uno diario de pérdida o dos. Ahorita en esta ocasión, pues ya no me va a alcanzar a hacer otro video para compartirles a continuación aquí más al ratito, pero pues con este video, esta idea que les traje aquí a compartir, a mostrar aquí en el canal, pues espero que les guste, que le den mucho amor a lo que es el diseño. Está muy bonito, compártanlo. Si lo vas a recrear, recrealo. Si quieres quitarle o ponerle algo, pues está bien. Este es el gel con el que yo le voy a dar finalizado lo que es el diseño, el set de uñas. Vamos a aplicarlo desde la idea de cutícula, sin llegar a aplicarlo sobre las cristales. Recuerden que si tú aplicas el gel sobre los cristales, lo que vas a hacer es quitarles su brillo natural, sus cortes que vienen de fábrica. Entonces aplícalo contorneando solamente los cristales y muy bien sellando punta y faldones, chicas. Eso es muy importante. Hay que sellar puntas y faldones para evitar que el gel se vaya a levantar en tiempo futuro. Bueno, aquí está la aplicación y aquí les voy a mostrar el resultado final. Después de aplicar el gel, yo meto curar a lámpara, como aquí les voy a mostrar, metí a curar a lámpara solamente. Disculpen mis manos, chicas. La verdad está haciendo frío aquí. Y ese es el resultado final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí la verdad se me hizo un diseño muy glamuroso, muy bonito, muy de tendencia y muy de la temporada. Son tonos que nunca pasan de moda. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir, chicas? A mí me encantó. Suscríbete, da like, comenta y comparte. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito! 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 ¡Chayito!